Novedad en cañas de surfcasting telescópica de Shimano que es la Sonora XSurf 420 con una acción máxima de 200 gramos Este tipo de cañas son cañas de primer precio para la pesca desde playa o desde espigón Incluso las podemos utilizar desde embarcación para la pesca de la dorada No lleva anillas Fuji pero no son de mala calidad Su protector de anillas para el transporte Su fundita para el transporte también Y aquí tenéis la caña, la Sonora XSurf en 420 Lleva el carbono rugoso y numerar los tramos Numerar los tramos para que veamos como alineamos las anillas cuando las montemos Ahí tenéis la acción Hasta 200 gramos Lleva la típica caña de surfcasting Lleva un amplio recorrido desde el zanco hasta el portacarrete Para facilitarnos, para que nos facilite el lance Su grip al final rugoso para que no regale cuando estemos lanzando y tengamos las manos mojadas Bueno, pues ya la tenéis disponible aquí en Tienda Física Así que si vais a pasaros a verlo En Sal de Pesca, en el puerto de Santa María Y también en www.tiendasaldepesca.com Que es nuestra página web Y también en www.tiendasaldepesca.com